Hola que tal amigos, como están? Soy su amiga Mariana Fernández, la princesa de México y quiero invitarles este 16 y 17 de marzo a la Feria Internacional de las Frutas en Urotina, Costa Rica, pura vida. Bueno el 16 va a ser el Festival Panchero y el 17 en Topre, así que no se lo pueden perder porque Mariana Fernández va a estar con el espectáculo encuestre. Los quiero mucho, su amiga Mariana Fernández. ¡Chiqui! Soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas